¡Hey! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí muy buenos y a mí en un nuevo video de Cut Mobile. ¿Cómo están? Espero que se haya sido el mejor. Bueno, hemos vuelto. Un veidito más. Como ven, no les traigo ni Hospital ni otros tipos de juegos porque no he tenido tiempo y pues Cut es como el juego con Cut y Boxing Star como que son los juegos que son más fáciles a ciertos aspectos, pues con mayor facilidad para subir, diría yo, pero tampoco tanta, porque actualmente, ustedes no lo saben, pero ya llevo una partida a jugar. La perdí, entonces si pierdo una partida, yo le subo nuevamente dos partidas, todavía no sé si subirle tres, pero nuevamente le subo dos partidas, ¿cierto? De esta forma, al subirle dos partidas, lo que voy a hacer es que tengo que ganar por lo menos una para pues, seguirles trayendo, pues para traerles el video. Para traerles por lo menos el video. Ay, mi madre, ¿qué pasó ahí? Si no, no se los traigo, obviamente. ¿Por qué? Para evitar que ustedes vean una mala partida o algún mal contenido de alguna forma. Entonces, y yo no quiero que se me aburran viendo pues partidas. Partidas aburridas y mal hechas. Muy sencillo, las partidas que voy a hacer, todas, posiblemente las que traiga, van a terminar ganando, una por lo menos. Y la otra, pues si en la segunda pierdo, pues perdí. Pero en la primera lo que voy a procurar es ganar, siempre. En una de las dos voy a procurar ganar, siempre. Pues, la primera siempre creo que va a aparecer ganar porque esa es la única que se va a mostrar ganando. Si pierdo la segunda, pues ya, eso es otra cosa. No sé por qué me da con tanto la... Tengo baja batería. No, tengo 55 de batería. Porque me da con la... Luego tengo que revisar porque no sé por qué me está yendo con la... Creo que debería comenzar a desinstalar juegos o algo, no sé. Como juegos, pues ahí que juego de vez en cuando. Para el desparche. Vieron, me acabo de matar mi propia... Mi propia granada. O mi propio, pues, este coso. Porque el imbécil estaba a mi lado y se mató. Este man fue el que se mató solito. Me cogió con la granada en la masa, man. Ay, niño, me cago con la granada en la masa, man, niño. No, quería matarlo con la... Con la... Güey, si le estaba menando por otro lado. Por ejemplo, en Cod se puede hacer Bunny Job. Es complicado, pero se puede hacer. Yo lo he hecho. Y el Bunny Job consta de saltar y justamente en el momento... Eso es más que todo en... En... Me voy a llamar a esto. Counter, sí, Counter. Que usted salta y justamente en el momento. Pues en el momento que cae, comienza... Eso solamente puede ser corto. Pues no son muy largos. Ahora no soy capaz. Pero sí, normalmente es bueno hacerlo. Para ir más rápido. Para que las personas no te peguen. Pero debes aprender a controlar por lo menos tres dedos. Y si no, por lo menos... Y si sales con los tres dedos, intenta controlar los cuatro directamente. Para que tengas mejor... Mejor oportunidad. Porque mientras con uno saltas... Con los otros dos... ¿Vieron lo que acaba de pasar ahí? Casi que no lo tumbo. Pues no, lo tomé yo. Lo tombo otro. Y siempre hagan esto. Pues... Cuando hagan esto, salten. Para que... Para que en el momento de... De estar abajo, suban rápido. Así. Entonces, eso hace que pierdan menos tiempo. Y en esta vida, el tiempo es oro. Ay, hue madre. Tengo una en la cara. Ah, tenía dos en la cara. No, no. Perro y hueco. Ese perro tiene mucha vida. Deben de tener cuidado. Se mata como una persona... Como una persona... Normal. Pero deben de tener mucho cuidado con ellos. Y, huele. 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 Salen del cielo, por dios Lo maté, lo maté con un misilazo Así es como se mata, así es como se mata la vieja sustancia Ganamos, como les dije, siempre va a haber una partida que esté ganada y posiblemente otra que esté perdida Pero bueno, así va a ser Para que tengan por lo menos una ganada y no dos perdidas y cosas así Por lo menos una buena partida Aunque me gustaría que vieran como juego cuando estoy bien caliente en el juego Cuando llevo un rato jugando Que comienzo a ir súper rápido La M13 Es una buena arma, se la recomiendo Sinceramente es muy cómoda para matar Debería comprarme Voy a ver si me compré el pase de batalla Ah, no tengo amigos Vamos para allá Es que me gusta más este, este es como más directo Todo está, es chiquito, directo, rápido Camilo, los otros son todos grandes, espaciosos Sí Se ve mucho recuegos, pues vete la gente Y es, ay, qué grueso Cambio ese Es prácticamente directo Estás obligado a estar en el centro Si quieres capturar Vea, cambio acá No es tanto así Vamos con la M13 como siempre Cuando voy con nosotros Posiblemente voy a ir siempre con esa arma O con croque No me acuerdo cómo me llama la otra Esperate La M4LMG Si me puse Ah, no Me puse fue el francotirón Ustedes pueden volver a cambiar Pero no se pueden mover No se vayan a mover Y los voy a dejar cambiar Esto es capturar la zona Tienen que cuidar Vea, lugar bueno para cubrir esa zona de allá No Tengo, no sé por qué últimamente me va mal el juego Y si no Normalmente en estas partidas Yo tiendo a jugar con la escopeta Toma la cara Después de muerto Quiero ver esa muerte Hasta la disfruté yo Es tan triste que te haya matado Después de que Ya sé si se pueden saltar por acá Ya está Pues por si no se sabían eso Lo que es ese indicador que vieron ahí Es ayudar Eso no significa Puta madre Eso no significa que te vaya a dirigir De una vez Talla la dirección directamente No Eso significa que te va a ayudar a Que el misil vaya en esa dirección Pero si lo apunta en esa dirección Quien me metió Un fracaso Vea, vamos a jugar un ratito con este Que de rato no Para el piso Está atrás mío No lo vi O no lo escuché Maldito Ah, si yo subiéndole acá el volumen Este es una buena arma Para matar sinceramente Aunque no lo parezca Es muy buena Si eres capaz de matar Con un tiro Esta es tu arma No se hallan a abrir mucho No se hallan a abrir mucho Listo Eso es un tiro En cualquier parte del cuerpo Y es un tiro Que se va para Lo fundes Literalmente No importa La distancia es absurda También Es muy larga La distancia No importa Este Vea Maté a uno Maté al único Que estaba adentro Yo vengo acá Me pongo aquí No se Estaba poniendo Perdón Estaba poniendo Estaba apoyando Las otras Partes de la mano Y eso Aunque si creo Que le debería subir La sensibilidad Porque lo siento Como Si no tiene La sensibilidad Que yo le puedo What the fuck Y vieron la sangre Que como Como quedo de chula Con esta arma No es bueno Entrar a sitios Cerrados Pero Si te hubiera La sensibilidad De antes Que no se Siento que no La tengo Lo pueden hacer Que las cosas No cambien Son lo mismo Uy Le voy a meter Ya el tiro Dos victorias Vamos Yo creo que lo hice Ridículamente mal Pero bueno Perdón Para si quito La cosa Si La próxima La dejo Para que la vean Pero Se me fue El de Pero bueno Vamos para allá A ver Que Como me fue No fui El top 3 Vamos a ver Que top fue Entre los cuales Vamos primero La m3 La estoy subiendo También de rango La otra Porque no La otra No Vea el rango Que tiene Está bajita A diferencia De mi escopeta Larga Que con esa Si se mata Bastante Pero yo también Mato con esa Soy el cuarto Bueno No está mal Pero bueno Por aquí lo vamos Dejando Espero que les haya gustado Yo soy muy bueno Ya me he suscrito Para más Te da tu like Compartelo con tus amigos Prende la campanita Para que te notifique Y nos vemos en la próxima Adiós Chau chau Chau